a ver el quick chipter mi pana este aditamento no es un cambio semi automático no es aplicable para las motos de calle es así pero no y te voy a explicar por qué ya que este cambio nada más sirve para competición o se le saca más jugo en competición en el día a día no le vas a sacar nada y menos en tu duque 200 o en tu pulsar con kit racing no este desmadre fíjense que este dispositivo estaban a moto gp pero desde aquellos tiempos pues ya wey hace ya se decían pues las cosas de los vieja escuela y la nueva escuela que nada que que están bien mancos que que necesitan de electrónica esto nada más lo que hace es que interrumpe al motor vamos a ponerlo como si no es el control del throttle body va a ser el salto de chispa me lo va a cancelar entonces las revoluciones disminuyen por unos segundos metes el cambio sueltas puedes continuar tú con el acelerador a fondo entonces esto ya se utilizaba y ya se decía pueblos de los los vieja escuela ya lo hacían normalmente pero de repente lo metieron y pues ya sabrán cómo se puso este ella bien como nosotros no somos ni vieja escuela y tal vez ni nueva escuela nosotros no nos vamos a saber por qué está el quick shifter ahí porque se va a necesitar y porque pues todas esas cosas si es necesario no es necesario en un cuarto de milla necesito un shifter no este pues hagan de cuenta que va así de las técnicas que se utilizan mucho en la competición es por eso que la otra vez me estaba cagando de risa en el vídeo ese que tengo ahí de modificación de clutch y me cago un montón de risa porque en realidad en realidad no se necesita el clutch puedes meter cambios sin clutch sabiendo escuchar tu motor ya cuando sube las revoluciones el típico que ya muchos se la han de saber cuando escuchan el tú con tu mano das un pequeño golpe de gas y en ese momento presionas la palanca vas a vas a escuchar que al momento de que soltaste o interrumpiste el gas o diste el golpe de gas entró el cambio y nos no lo tronaste en realidad yo sigo hasta la fecha desde hace más de esta moto tiene conmigo casi 10 años si 10 años y nunca le tronado la transmisión porque se meter cambios sin utilizar el clutch todo todo cambio va a entrar en su debido tiempo y con la debida forma entonces el chifter no es tan necesario en sí en sí hay que saber hacer las cosas es como los que se quejan del abs el anti block system nosotros no necesitamos el abs en una moto 150 en una moto 125 en una 200 es más hasta una 250 real no necesitamos esto si sabemos frenar es lo de lo de siempre pues que siempre les he dicho se frena 50 por ciento adelante 50 por ciento atrás o sea que presionas medios chiles del freno de adelante y si te espantas presionas el freno de atrás para detenerte en todo tipo de situaciones una situación de pues de alto riesgo que vengas una persona hacia ti o un auto hacia ti debes de frenar con el freno de adelante 70 80 por ciento y si tienes chance un poco del freno de atrás así así funciona así es yo no te estoy mintiendo y ya nos fuimos por otro lado pero es 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 lo mismo el chifter no lo necesitas no necesitas estar metiendo tanto el cloro si sabes escuchar tu motor y meter el cambio adecuadamente y es lo mismo ahorita por ahí dejé un un este dibujito ese dibujito es un es un relay flasher y con ese más unas resistencias también puedes hacer el shifter para tu moto es necesario yo creo que no mejor saber hacerlo por ahí en los vídeos se ve que yo no uso la maneta de clutch y fíjense bien no lo uso porque no es necesario en este son cosas así escuchen su motor y van a saber cuando son en cuartos de milla nada más la que necesita el clutch es la primera y cuando estamos presionando el clutch que vamos en quinta y estamos haciendo y haciendo y haciendo lo único que estás haciendo es que frenas el motor lo liberas y vuelve a soltar de golpe y crees o imaginas que vuelves a arrancar o vuelves a jalar es una tontería pero pues así funcionan esos güeyes este y nada más es lo todo lo que tenía que decir pinche quick shifter y que no quick shifter y que no lo necesitan en sí en sí si es algo pendejísimo y se utiliza sólo para competición y ahí es donde se le saca el mayor rendimiento el mayor partido en la calle no y los pendejos que dicen que es como un cambio semi automático y que ya no vas a necesitar el clutch y que ya va a ser bien chido a la tienda y no sé que ignóralo a pendejo no le hagas caso pero si se puede en toda moto todas 125 150 200 250 600 pasar cambios sin utilizar el clutch nada más que hay que saber el momento adecuado de nuestro motor son las pueden ser a las 4000 o sea te arrancas con clutch obviamente estúpido y mete segunda cuando ya tienes unas 5000 tal vez 6000 vueltas algo así por el estilo si ya rebasa tu moto rebasa eso de 10 mil 12 mil vueltas pues ahí más o menos tienes que ingeniarte las para saber el momento adecuado y no meterle el cambio y sea se abrume la transmisión y no no se rompe está pendejo el que te diga eso no se rompe yo tengo más de 10 años creo que con mi moto fea y nunca le ha rompido la transmisión cabrona esa transmisión y es así así funciona chavales y ya